Recuerda, no existes si no estás en internet. Bienvenidos a mi pizarra nuevamente. En videos anteriores ya te he hablado de cómo llevar, cómo filtrar a esos prospectos para solamente presentarle tu oferta de valor, tu solución a las personas que realmente estén interesadas en tu producto o servicio. Hoy vamos a hablar del momento clave de la verdad, es decir, el cierre, cuando ya tienes a la persona ahí cara a cara o cuando tienes una conferencia por internet y vas a presentarle ya la oferta. Eso es lo que yo llamo cierres impalibles. Ah, bueno, es impalible si explicas este punto 3 que te voy a estar explicando. Básicamente, antes de esta presentación, antes de esta reunión, debes tener una información clara de tu cliente. Una información clara de su modelo de negocio. ¿Para qué? Para tener una claridad de su problema. El problema te va a definir, te va a ayudar a utilizar un lenguaje mucho más personalizado y no solamente un script de venta, como obviamente te voy a comentar aquí. Pero debes tener una estructura clara de esa reunión. Y bueno, una vez tienes esa reunión, lo primero que tienes que hacer es escuchar. Y no solamente escuchar por escuchar, sino que a todos nos encanta ser escuchados. Dentro de esa escucha que vas a hacer, vas a detectar el problema. Ahora, es importante que ya el problema lo tengas claro desde antes. Y no es el problema que has definido para ese nicho, no es el problema que tú crees que es el problema. No, es el problema que él ya te ha dicho anteriormente. Por eso debes llegar a esta reunión con una información previa de tu futuro cliente. Para que esta problemática ya la tengas clara. Ahora tú dirás, Jason, si ya tengo el problema, ¿por qué lo voy a escuchar? Porque, número uno, a todos nos encanta ser escuchado. Y número dos, vas a profundizar sobre el problema. Y la persona va a sentir que realmente te interesa su situación actual. Aquí vas a, básicamente, a detectar cuál es la zona posible de confort en la que está ahorita. Y el problema. ¿Ok? Bien. Una vez rápidamente haces esto, ahora sí viene tu turno de hablar. Te ganaste el derecho de hablar. Ya lo escuchaste. Ahora, por default, él te va a dejar hablar. Te debe dejar hablar. ¿Verdad? En este momento vas a plantear la solución. Vas a plantear la solución. Y te quiero colocar un ejemplo muy rápido. Estamos, recientemente, terminando de asesorar a una firma de asesores financieros. Que, básicamente, ellos lo que hacen es que ofrecen servicios distintos. ¿Ok? Entonces, ofrecen planes financieros para inversión inmobiliaria. Planes financieros para el retiro. Que es uno de los que más venden. Lo que es el retiro y jubilación. Y, básicamente, lo que yo les decía a ellas es. Ustedes no pueden llegar a esta reunión con cinco carpetas, cinco soluciones. Primero, tienen que saber cuál es tu cliente. Y saber si ellos realmente lo que necesitan es un plan de jubilación. O lo que andan buscando es un tema inmobiliario. No puedes plantearle una solución inmobiliaria a una persona que tiene un problema. Un problema cuyo principal problema es armar un plan de jubilación. Entonces, tienen que hacer más el problema con la solución. Por eso, antes de esta reunión, debes tener clara esa información. Bien, entonces, le planteas la solución y quiero pasar rápidamente a este punto. Porque aquí, aquí va a llegar un stop. Entre el hablar y ofertar, ¿verdad? El ofertar no es más que darle tu solución con un valor, ¿no? Es decir, ahora sí, mi solución vale esto. Ok, pero antes de pasar aquí, tiene que haber un puente entre el hablar y el tu ofertar. Y ese puente es un momento mágico dentro del cierre. Ese es un momento en donde tú tienes que lograr que la persona te pregunte cuánto vale. Cuánto vale. Usted tiene que hacer la pregunta de cuánto vale. Cuánto vale. Ella te tiene que preguntar eso. Bueno, Jason, ¿cómo hago para implementar eso? ¿Cuánto vale eso? Si la persona quizá no te hace esta pregunta o algo similar, es un indicio de que quizá no está tan interesada, ¿verdad? Tienes que medir eso. Si tú logras medir de que la persona no es tan interesada, tú no ofertas. ¿Ok? Tú no ofertas. Tienes que ponerle postura a tu negocio. No vas a entregarle información a personas que no estamos para perder el tiempo, ¿verdad? Entonces, muchas veces yo he parado en uniones aquí. Ok, perfecto. Te escuché, escuché tu problema. Te planteé una solución, te di unas ideas que pueden ser de ayuda para ti y que si tú quieres la puedes implementar por tu cuenta. Hasta ahí, para descontar. Pero no pasas a ofertar, ¿verdad? Porque no detectaste el interés suficiente. Ahora tiempo, ellos no se van a sentir incómodo después porque tú le estás intentando vender. No, recuérdate que vas a querer ofertar a personas que te quieran comprar, no a personas a quienes tú les quieras vender. Son dos posturas bien distintas. Entonces, al ofertar, lo que vamos a hacer es que vamos a entregarles los beneficios de nuestro producto o de nuestra solución y un one-time offer. Básicamente son dos cosas distintas. Los beneficios es lo que todo el mundo conoce. Bueno, mi plan financiero incluye esto, esto, esto y lo otro, ¿verdad? Tienes que hacer uno de estos aportes al plan y te va a generar estas comisiones, vas a tener este paquete de acciones, de bonos, lo que sea. ¿Ok? Perfecto. Para el caso que estamos siguiendo de ejemplo. Ahora, lo más importante aquí es el one-time offer. Esto nadie lo está haciendo, muy poca gente lo está haciendo y va a ser tu diferenciador. Este realmente va a ser el detonador entre que factures lo que sigues facturando hoy y factures lo doble. Entonces, tu one-time offer va a ser básicamente o es una oferta de única vez. ¿Cómo así? Básicamente lo que vas a hacer es que le vas a ofrecer a estas personas unos beneficios adicionales si toma acción en cierto tiempo. Entonces, le puedes decir, ¿sabes qué? Si tú me compras antes de siete días, yo te voy a dar esto y lo otro. Un ejemplo para el caso de las asesorías financieras que te estoy hablando. Ok, yo te voy a dar una mentoría, te voy a dar un seguimiento mensual. Nos vamos a estar reuniendo para yo ver cómo va tu implementación y ayudarte a administrar tu plan de inversiones. Ahora, cuando tú haces eso, obviamente, lo que quieres también es tener, por ejemplo, tener un contacto más cercano con ese cliente. Cuando tú tienes un contacto cercano con tu cliente, lo que va a pasar es que ya resolviste este primer problema con la solución que le vendiste. Pero, ahora él está en una nueva zona de confort. Recuerda lo que te hablé en el video anterior sobre transformación mental. Él ya está en una nueva zona de confort y al estar en una nueva zona de confort, hay nuevos problemas que él va a querer dialogar contigo. ¿Y por qué él va a querer dialogar contigo? Porque tú ya le solucionaste el principal problema. Entonces, cuando tú estás ahí, tú vas a poder plantearle nuevos problemas. Ok, importante que la one-time offer. Si puedes que sea algo que no te quite tiempo, por ejemplo, las mentorías quitan tiempo. Pero muchas personas lo que hacen es que ofrecen cursos digitales. Ok, puedes tener un curso digital en el que le das acceso a esta persona si te compras dentro de 7 días o el tiempo que tú quieras. Estoy colocando 7 días solo como ejemplo. Si la persona te compra antes de esos 7 días, le das ese one-time offer. Es muy importante que compras tu palabra porque las personas que te compran después solo no se llevan el one-time offer. Se llevan solamente los beneficios normales que tiene el producto. Eso hace que realmente no vayas a tener problemas con los lanzamientos tradicionales que se ven por ahí en internet. En donde ya están, ya muy pocos hacen ese tipo de lanzamientos. En donde normalmente lo que se hacía antes era que se abría un producto, un servicio, un curso digital, un coaching, lo que fuera. Y expiraba dentro de un tiempo. El gran problema de eso es que cuando tú cierras las puertas y luego después quieres vender otra vez ese producto, ya estás empezando a perder credibilidad. O sea, muchos sacan que la versión 2.0 y demás, pero no es más que maquillar la versión 1. Entonces, como que pierde valor el tema de que, o pierde credibilidad el tema de que ofrece su producto durante cierto tiempo, cierra las puertas, luego lo vuelves a abrir. Cuando lo vuelves a abrir, las personas dicen, ah, no, yo lo puedo comprar cuando yo quiera. Entonces, realmente no generas una urgencia y escasez. Con este método vas a cerrar las puertas, pero no a todo tu producto, sino a una parte de él. A una parte de él. Y las personas van a tomar acción. Oh, este tiempo es personalizado. Es decir, tú, si me compras, si yo tuve una reunión hoy contigo de cierre, de aquí empieza a correr para ti ese reloj contador de 7 días hacia atrás, en donde para ti en 7 días vence. Si yo me reúno con una persona dentro de otro mes para hacer esta misma reunión, ese día comienza el reloj contador para esa persona de 7 días hacia atrás. Y así, lo que siempre tengo es, esta urgencia y escasez es mi oferta. Recuerda, las personas actúan más por lo que pueden perder, que es el one-time offer o los bonos de acción rápida, que por lo que pueden ganar, que son los beneficios. Entonces, ¿cuál es el one-time offer? ¿Cuál es la oferta con bono de acción rápida que vas a tener en tu producto o servicio? Déjame los comentarios para saber si estás utilizando esta técnica de cierre, que te va a ayudar a duplicar tus ventas, literalmente, si las utilizas de la manera adecuada, utilizando los lanzamientos tradicionales que se veían antes, con la venta, la venta vía beneficio. Bienvenidos a mi pizarro. Recuerda, no existes si no estás en internet. Música Música Gracias por ver el video.